Festividades del Domingo de la Divina Misericordia Les vamos a presentar una obra que se denomina Oratorio de la Divina Misericordia En esta obra presentamos los coros Tenemos al coro San Luis María Grignón de Monfort Y también tenemos a los compañeros del ensamble vocal Capela Que dirige el maestro Mario Monfort Que nos apoyan en las diversas voces y en la dirección del maestro Esperamos que sea de su agrado El principal motivo de este oratorio es difundir el mensaje de la Divina Misericordia A través de la música Iniciamos Este oratorio pretende dar a conocer cuatro formas de esta devoción La primera parte nos narra y explica la petición de Jesús De hacer una imagen que pide ser a conocer en el mundo entero Y su promesa para los que la veneran con fe La segunda parte nos adentra en las tres de la tarde Hora del día donde derrama mayores gracias abundantes de su amor El momento de su muerte en la cruz Y nos pide orar por nuestra conversión y la del mundo entero La tercera parte nos enseña a orar y a ser apóstoles Trayendo a todos los hombres a su corazón traspasado Mediante el rezo de la coruña Por último Nos pide que se celebre la fiesta de la Divina Misericordia El segundo domingo de Pascua Y las promesas que realiza Las cuales se expresan en la cuarta parte de la obra Movidos por el deseo de dar a conocer esta gran manifestación del amor de Dios E invitados por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco En el jubileo extraordinario de la Divina Misericordia Presentamos esta obra titulada Oratorio de la Divina Misericordia Primera parte La imagen de Jesús de la Divina Misericordia Anochecer del 22 de febrero de 1931 Estando Santa Faustina en su celda del convento de Plot Vio al Señor Jesús vestido con una túnica blanca Tenía una mano levantada para bendecir Y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho Atentamente miraba al Señor Su alma estaba llena de temor Pero también de una gran alegría Tu mundo está levantada para bendecir Tu mundo está levantada para bendecir Y la otra tocaba la túnica sobre el pecho De la túnica biblioteca Tenía una kanssa beneditir Tu mundo está levantada para bendecir En el nombre de Dios 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 ¿Tú crees que de cada firma Jesús en trinco el vino? Jesús. Jesús, el Timo Dio. 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 Dios, el Timo Dio. Jesús, 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 el Timo Dio.